Era el momento de escoger a los participantes que harían parte del grupo que iría a participar para estar en la pista de aire enfrentándose con el equipo del Tino, hablamos del equipo del Vive. Guajira no pudo quedarse callada y dio su opinión, sugiriéndole a Santi que era mejor que él no fuera a esta pista por las experiencias que él ha tenido, ya que ha sentido que no lo ha visto muy seguro a él compitiendo. Entonces Guajira sugirió que era mejor que él no fuera y fueran los demás hombres, ya que Santi ha tenido varios errores. Santiago aceptó esto con mucha humildad, dijo que exactamente que él había logrado solamente dos de seis, entonces que tenía que hacerse un costado porque podía incluso ayudar en otras pruebas. Lo cierto es que esto a muchos de los fanáticos de Santi no les gustó porque ya se están yendo contra Guajira. Está diciendo que ella es muy atrevida, que cómo le va a decir esto, aunque lo hizo de la mejor manera, ella lo dijo que con todo el respeto y habló muy bien. A muchos no les gustó que ella saliera a decir esto porque sienten que Santi se merece la oportunidad y que deberían de darle más la confianza. Además ahora es el capitán del equipo y debería ser más tenido en cuenta. Yo quiero saber ustedes qué opinan, ¿será que Guajira fue un poco imprudente al hablarle así a Santi o no? Déjenmelo saber en los comentarios.